Gracias por su preferencia. Continuamos con más información en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Y por supuesto vamos a saludar a través del contacto de la tecnología Zoom con la señora Teresa Morales, ex ministra del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo está señora Teresa? Qué gusto que usted pueda conversar con nosotros unos minutos en este medio de comunicación. Buen día. Buenos días, encantada de estar con este medio Avia Yala, que es un medio al que tanto admiro. Bueno, señora Teresa, se ha visto de cerca el tema del juicio por el caso golpe de Estado 2. La justicia boliviana ha determinado que sí, efectivamente, hubo una sucesión constitucional que no era legal y hoy en día se tienen los resultados que ya todos conocemos. ¿Cuál es la lectura que usted hace respecto a este caso que se ha desarrollado en días pasados y que se ha conocido esta sentencia? Sí, efectivamente, la sentencia es una sentencia correcta. Creo que se ha establecido precisamente que hubo una interrupción del orden constitucional, que no se respetó la sucesión constitucional. La Constitución mandaba que en caso de renuncia del presidente y vicepresidente se procediera de la manera que sea la presidenta o presidente del Senado y si no la presidenta o vicepresidente de diputados y eso no se respetó y se procedió de una manera expuria, inadecuada, forzando e incumpliendo la Constitución. Y eso creo que ha quedado cristalinamente claro. Entonces, ha habido una interrupción del orden constitucional. Ya se ha sentenciado a quienes han sido autores materiales de esa violación de la Constitución que ha sido la señora Áñez y los comandantes de ambas fuerzas importantes del Estado, que son las Fuerzas Armadas, la Policía y otros. Sin embargo, creo que queda pendiente a quienes han sido autores intelectuales y creo que los días 10, 11 y 12 también han actuado otras personas que han sido los autores intelectuales, que quedaron por fuera del caso Golpe II porque solo se ha acusado por incumplimiento de, más bien, resoluciones contrarias que han sido los autores materiales. Y han quedado por fuera los autores intelectuales que cometieron delitos, sí, de conspiración y de sedición, que están más bien dentro del caso Golpe I, o seguramente quedarán en otras demandas separadas porque son otros delitos. Claro. ¿Y quiénes son los autores intelectuales? Como lo he señalado ayer en otros medios, son quienes se han reunido el día 10, el día mismo de la renuncia de Evo Morales, un rato después, casi digo rato porque creo que es menos de una hora después, se reunieron sin la presencia de nadie del MAS y sin la presencia de ningún parlamentario, se reunieron en la Universidad Católica. Y de esa reunión no se supo hasta meses después. Nadie del MAS y nadie del pueblo del país supo que el día mismo de la renuncia de Evo se reunieron el día 10 en la Universidad Católica, varios personajes, el Monseñor Scarpellini y varios de los líderes de golpistas, Waldo Alvarezín, la gente de Camacho, Jérges Coutiniano, el asesor de Carlos Mesa, Ricardo Paz, Doria Medina, etcétera, todos los que al día siguiente recién estuvieron en una reunión oficial a la que convocaron al MAS y ahí sí estuvo Adriana, y estuve yo como, digamos, cuidando a mi compañera Adriana, el día antes, el día 10, llamaron a más o menos 6 y media de la tarde a Yanine Áñez, que estaba en su casa en el Beni, y no lo digo yo, lo dice la propia Yanine Áñez en su primera declaración que hace en el caso Golpe 1 cuando la detienen aquí en Bolivia. La detienen en el Beni, llega a La Paz y hace su declaración. Declara ella ante la fiscalía y ella dice, yo estaba en mi casa en el Beni y me llama Ricardo Paz y me llama y me pone en altavoz y me dicen, estamos en una reunión aquí en la Universidad Católica en La Paz y Ricardo Paz me dice, usted acepta ser presidenta de Bolivia? Y ella dice, bueno, si es por el bien del país, acepto encantada. Y entonces le dicen, pues, tome el primer vuelo, véngase a La Paz, y viniéndose a La Paz, ella llega a La Paz con sus hijos y ya la espera, ella misma dice, un informado que le dice, suba hacia el helicóptero y la vamos a conducir, y la conducen al colegio militar, a ella en un vuelo, y a los hijos en otro vuelo de helicóptero, al colegio militar, y de ahí la llevan al hotel donde se encontraba Camacho, de ahí la llevan a la academia de policías, y de ahí la llevan al parlamento, y ahí sucede todo ese movimiento hasta que ella va de un lado a otro, hasta que se autoproclama presidenta. Ahora, lo que usted menciona, señora Teresa, es algo muy importante, ¿no? Menciona a Ricardo Paz, los autores intelectuales, entre otros líderes de posición, pero en absoluto ninguno de ellos fungía ni como servidor público ni tampoco tenía un cargo dentro de la sucesión constitucional para que le dé tuición y decidir, y es más, ¿quién en cualquier país llama y dice, oye, ¿te parece si quiere ser presidenta de un país? Entonces, desde ahí ya, desde esa reunión que usted observa, obviamente había gente que estaba preparando, o por lo menos ya estaba planificando lo que tenía que llevarse a cabo. Exactamente. Y cuando ya el día después oficialmente convocan al diálogo, al MAS, a la presidenta entonces del Senado, que acababa de renunciar por medios, pero no había renunciado por escrito. Claro. A Carlos Mesa, primero el día lunes, no hay una reunión muy larga, porque Adriana simplemente dice, para que se pacifique el país, es necesario que dejen de amenazar la vida de Evo Morales, están queriendo matarlo allá en el Chapare, lo han querido secuestrar en el aeropuerto de Chimoré, las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces necesitamos que se autorice la salida del vuelo. Ahí nada más y nada menos que un nadie, Tuto Quiroga, que no era nadie, no era presidente ni de la Junta de Vecinos, no era ministro, no era diputado, llama al comandante de la Fuerza Aérea, autoriza que el avión militar de México despegue del Chapare. Bueno, luego de despegar y de viajar Evo Morales, vuelve Adriana al día siguiente, conmigo de guardaespaldas, a la reunión del día martes, y el martes, ni bien antes de sentarse a Adriana, Carlos Mesa le pregunta, Adriana, ¿usted ha renunciado? Y Adriana le dice, he renunciado, sí, por medios de comunicación, y eso ha corrido por redes, sin embargo, no he entregado todavía mi renuncia por escrito, ni firmada, porque no he podido llegar ni a la Plaza Murillo. Y Carlos Mesa le pregunta, y le dice, pero bueno, si se ha hecho su renuncia por medios de comunicación, esa renuncia ya es válida. Y Adriana le dice, no, no, no es válida, porque normativamente yo tengo que renunciar por escrito, y entregar firmada mi renuncia, y esa renuncia recién es válida. En cuanto yo entregue mi renuncia firmada, recién esa renuncia es válida. Entonces, Carlos Mesa le dice, bueno, entonces, en cuanto entregue su renuncia, ¿cuál es el siguiente paso? Y proceden a discutir cuál es el procedimiento, Adriana les explica que hay que convocar a sesión del Senado, que en el Senado se tiene que discutir su renuncia, si se aprueba su renuncia, si se aprueba su renuncia, proceder a discutir la del vicepresidente del Senado, y luego recomponer la directiva de la Cámara, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo he dicho, y lo que yo digo, es que ese martes, cuando Carlos Mesa le hace esa pregunta, es Carlos Mesa, que era el candidato segundo, que salió segundo en la elección, era quien tenía, estuvo en sus manos en ese momento, la posibilidad de decirle, Adriana, si usted no ha entregado su renuncia, y usted es la llamada por constitución, para hacer su sesión constitucional, entonces, ¿por qué usted no convoca a elecciones, en el corto plazo? Mire, solucionaremos esta crisis, convóquenos a elecciones en el corto plazo, y haremos elecciones, según él le habían hecho fraude, creía que iba a ganar, entonces, debería decir, convoque usted a elecciones, y saldremos de esto, usted es la sucesora, por la constitución, ¿y por qué? ¿por qué él no hizo eso? Porque el día 10, día antes, dos días antes, su asesor, su brazo derecho, ya la había llamado, ya había pactado con ella, después de eso, todos esos golpistas, autores intelectuales, habían armado con policías y militares, seguramente con Camacho, que les había pagado, ya cómo iban a llegar, cómo iban a hacerse, ya habían pedido la banda presidencial, habían organizado todo el golpe, entonces, queda claro, que, Carlos Mesa no podía decirle, la salida constitucional, Adriana, es que usted presida elecciones, no, no podía decirle, porque él ya había pactado el golpe, el día 10, un ratito después, un ratito después, así lo digo, un ratito después, de que, de que Evo Morales renunciara, ellos ya estaban sentados en la católica, pactando con Áñez, que iba a ser presidenta, cuando sabían que la Constitución no señala que la segunda vicepresidencia del Senado sea sucesora, y además activaron todo el procedimiento militar y policial para que ella sea, y al día siguiente, incluso ellos, tempranito, activan el procedimiento de retiro de la banda presidencial, y organizan todo para que ella se autoproclame, ella fue autora material, junto con comandante de policía y fuerzas armadas, como dice la sentencia de golpe 2, pero los autores intelectuales, fueron quienes se reunieron en la Universidad Católica, el día 10, domingo 10, al ratito de la renuncia de Evo Morales, el día lunes 11 y 12, se reunieron personas que no cometen delito alguno, porque los convocó a Diana, la convocó simplemente la iglesia para pacificar el país, para discutir procedimientos, para encontrar los procedimientos constitucionales de asamblea, como en todo país sucede, y discutir eso para ver cómo se va a salir de la renuncia, y de la convulsión social en la que estaba asumido el país, en el día lunes y martes, nadie comete ninguna falta en reunirse, pero sí el día 10, porque el día 10 no había un solo parlamentario, ni ministro, ni autoridad válida en el país, y sin embargo, todos esos, como dice el código penal, cometen sedición, que es atribuirse los derechos del pueblo, y toman una decisión, que no tiene que decidir nadie más, que quien decide cuando alguien renuncia, tiene que decidir el parlamento, el congreso, tienen que, cuando el propio Carlos Mesa renunció, renunció más de una vez, a él, por ejemplo, le rechazaron una vez su renuncia, él sabe que en el congreso se debate, si alguien renuncia, le pueden rechazar su renuncia, a Evo podían haberle rechazado, a él le rechazan una vez su renuncia, y él tiene que seguir gobernando, eso le pasó a propio Carlos Mesa, pero bueno, pudiendo haber, primero tendrían que haberle rechazado, o aceptado su renuncia a Evo y a Álvaro, segundo, tendrían que haberle aceptado, rechazado a Adriana, su renuncia, Adriana se encontraba ese tiempo en la Ciudad de La Paz, tanto que estuvo en la Universidad Católica, el día lunes y martes, y luego recién, debatir cómo iban a ser la sucesión constitucional, cómo iban a cumplir la constitución, etcétera, elegir otro colega del MAS para presidente del Senado, y ahí, si es que Adriana mantenía su renuncia, elegir a alguien del MAS para que presida elecciones, eso es lo que manda la constitución, pero como no querían a nadie del MAS, y como parece que la cuestión de cumplir la constitución es cuestión de gustos para ellos, como no les gustaba que sea nadie del MAS, bueno, pues violan la constitución y ya, ahí está, la señora Áñez violó la constitución, y los señores, como no les gustaba cumplir, como dijo Waldo Alvaracín a María Galindo, lo más cercano a la constitución, no es cuestión de lo más cercano a la constitución, o se cumple o no se cumple, y el señor Waldo Alvaracín es abogado, es una barbaridad que un abogado diga lo más cercano a la constitución, ¿se cumple o no se cumple? Es legal o es ilegal, ¿verdad? Exactamente. Ahora señora Teresa. Los que estuvieron el día 10, y la llamaron a la señora Áñez, y le dijeron, ¿quiere usted ser presidenta? Y ella dice, no, pero yo no, quiero decirle, que no digo yo que la llamaron el día 10, ella lo dice, en su declaración firmada, dice, ¿yo por qué? Como ella dice, hace poco lo más, dice, ¿yo por qué? Si a mí me llaman, yo estaba en mi casita, en el Beni, y a mí me llama el señor Ricardo Paz, me ponen altavoz, y me dice, señora Áñez, ¿quiere usted ser presidenta? ¿Usted asumiría la presidencia? Y dice ella, pues si es por el bien de mi país, yo encantada. Y le dicen, entonces, véngase a La Paz en el próximo vuelo, y es lo que hago, dice. Y quién era Ricardo Paz, Scarpellini, y además el embajador de Brasil, en esa reunión, ¿quién dice que estaba, esta propia señora Áñez, dice quiénes estaban, porque además se presentan en la mesa, le ponen en altavoz, y todos se presentan. Número uno, y número dos, también Waldo Alvaracín, dice quiénes estaban en esa reunión. Imagínense, ¿quiénes eran esos, los que yo digo, los nadies? Esos nadies la nombran, le proponen ser presidenta, y ella acepta, y se viene, y aquí, quien la espera, un uniformado, ella misma dice, me bajo del avión, y me espera un uniformado, y me dice, tengo órdenes, de conducirla a usted y a sus hijos, al colegio militar, y la ponen en helicóptero, y la llevan al colegio militar, y de ahí ya, la meten a todo, todo ya en cápsula presidencial. Ahora, estos protagonistas, autores intelectuales, porque ya queda claro, con la sentencia, la participación que tuvo Yanine Áñez, y que a ninguno, por lo menos, de la gente que tiene conocimiento, de la normativa, la sentencia simplemente ratifica algo, que ya sabíamos, que hubo una ruptura constitucional, ahora, ¿qué va a pasar con estos autores intelectuales? ¿Cuál tendría que ser el procedimiento? ¿Se va a juzgar en el caso golpe uno, o se va a generar otro caso, otro caso en la justicia ordinaria para ellos? Mire, yo no soy abogada, soy hija de abogado, y de un gran abogado, el doctor Manuel Morales Dávila, que lamentablemente, no está en estos momentos con nosotros, pero, supongo que, los abogados evaluarán, si vale la pena, a mí me gustaría, en lo personal que fuera, simplemente introducir, esta prueba, la sentencia del golpe dos, como dijeron los abogados, del caso golpe uno, como prueba, en el caso golpe dos, y además, este es mi testimonio, que en realidad no necesita ser nuevo, porque yo ya, este tema lo plantea, y lo hice como parte de mi declaración, en el caso golpe uno, en el caso golpe uno, ¿por qué? Porque yo creo que, es heroica, la acusación del caso golpe uno, la ex diputada Lidia Patti, es enormemente heroica y valiente, yo reconozco ese coraje, de nuestra compañera Lidia Patti, ella desde el principio, desde el 2020 a finales, inició el caso solita, yo fui la primera testigo, de ese caso contra Añez, y también estuve sola, varios meses como única testigo, y creo que, el coraje de Lidia Patti, tiene que ser, respaldado por todos, y ojalá, los abogados decidan, que sea ese caso, el que finalmente, reciba pruebas, y reciba respaldo, no sé si jurídicamente, corresponde ese caso, por el delito de sedición, y conspiración, porque son dos delitos, que conjugan para, este caso, de la reunión del día 10, si los abogados, decidieran otra cosa, puedo, bueno, no sé, ellos saben, pero me encantaría, que sea, el caso golpe uno, porque respaldaríamos, el coraje, de la ex diputada, Lidia Patti, a quien felicito, y respaldo, ampliamente, por el coraje, que ha tenido. Ahora, en este caso, se hablaba mucho, de que hubo intromisión, de la justicia, por parte de gente, allegada, o que defendían, el ideal, de la señora Yanine Áñez, pero, hubo 50 excepciones, se presentaron, ante el Tribunal Constitucional, plurinacional, igual, interpelaciones, etcétera, e inclusive, hubo organizaciones, que estaban al pendiente, de este caso, que hoy en día, intentan decir, que la sentencia, fue, para planificar, y que fue objetada, y que ya estaba decidida, por otros actores, totalmente, hay elementos, que prueban, que hubo un respeto, al debido proceso, ¿cómo ve usted, todo lo que ha ido llevando, adelante, este caso, de golpe de estado 2, que me imagino, que usted lo ha seguido, también a detalle? A detalle, sí, es verdad, coincido, con quienes dicen, que la justicia, en muchos casos, procede por presiones, yo coincido, con que procede, a veces, por presiones, pero sobre todo, jueces y fiscales, en su mayoría, en muchísimo porcentaje, casi todos, proceden por presión económica, de hecho, yo siendo masista, y hace más de un año y medio, que el MAS está en el gobierno, sigo con, con alerta migratoria, no hay quien me defienda, no puedo venirme a ningún juez, porque a pesar, como dice la, la gente de Comunidad Ciudadana, los del MAS manejan la justicia, a mí, que me demuestren, cómo yo manejo la justicia, si a mí, ni siquiera la alerta migratoria injusta, que un fiscal, que puso Murillo, me ha hecho injustamente, esa alerta migratoria, me han hecho un juicio injusto, y sin embargo, hasta ahora, no me puedo librar, ni siquiera de una alerta migratoria, y me han, durante el gobierno de Luis Arce, una juez me ha chantajeado, me ha pedido plata, para sacarme de todo ese lío, en el que Murillo me ha metido, o sea, a mí que me digan, que los masistas manejamos la justicia, no, a los jueces y fiscales corruptos, los maneja la plata, me han pedido plata, más allá de que sea o no sea masista, o sea que, lo que quiero decir en este caso, es que, en este caso, ha habido veedores internacionales, de todo, de todas las entidades internacionales, y en este caso, ha habido mil y un cosas, en las cuales, se ha respetado el debido proceso, en este caso digo, no digo en otros casos, por lo tanto, en este caso, no puede haber esa queja, número uno, y número dos, es pues muy conveniente, para la comunidad ciudadana, que justo en este momento, en el cual, se está demostrando, que ha habido autores, materiales e intelectuales, del golpe de estado, de la interrupción, del orden constitucional, justo en este momento, ellos piden, primero, arreglaremos la justicia, décadas, no el más, décadas, esa justicia, es corrupta, todo, todo ser humano, boliviano, tiene entre su familia, quienes han recibido, chantajes, de jueces y fiscales, venales, juegan con la vida, de la gente, la gente llora, el que no cae, resbala en la justicia, y recibe chantajes, no tiene respeto, por la vida, por mujeres, por niños, por bebés, por nada, lo importante para ellos, es la plata, y de eso, somos víctimas, hace décadas, los pobres ciudadanos, bolivianos, de cualquier color, y de cualquier condición, entonces, si eso es así, hace décadas, ahora, justo ahora, quieren arreglar, porque ahora, es cuando le viene, una sentencia, al señor Mesa, y a todos los autores, intelectuales, por favor, ahora, ha habido juicios, ahora tiene que haber un juicio, por lesa humanidad, por genocidios, y masacres, eso es más urgente ahora, juzgar por las muertes, por masacres, y genocidios, y por autores, intelectuales, y materiales, de la interrupción, del orden constitucional, y con estos casos, va a haber, veedores internacionales, ahí no va a haber, ni coimas, ni nada, entonces, por favor, permitan, que eso se haga, con veedores, y por supuesto, que también coincido con ellos, hay que hacer una revolución, en la justicia, pero no es justo ahorita, cuando hay que, cuando hay que sancionar, a su jefe, señora, señores diputados, y senadores, perdón, diputados, de comunidad ciudadana, no se escuden en eso, para evitar la sanción, que le toca, a su jefe, sean hidalgos, y reconozcan, aquel día, en las manos de su jefe, estuvo la posibilidad, de encontrar una salida, constitucional, pero fue él, el que dijo, nadie del más, que quiere decir, nadie del más, es que no se respete, la sucesión constitucional, se debe dar justicia, obviamente, a los familiares, de las víctimas, que han perdido la vida, defendiendo la democracia, en el año 2019, ya para finalizar, esta entrevista, por favor, señora Teresa Morales, ¿cómo ve usted, ¿cuál es la lectura, en torno a estas plataformas ciudadanas, el CONADE, que quieren salir a las calles, y a nombre de que se respete, la independencia de poder, la justicia, en torno a este caso, están queriendo movilizar, a ciertos sectores, para poder convulsionar el país? Una sola recomendación a CONADE, una sola, una recomendación a CONADE, y a todo ese grupo que sale, esta vez, esta única vez, no pateen cholitas, no saquen, estas, estas, estos tubos, que sacaban, con cosas que disparan, y matan gente, no saquen armamento, hecho en casa, y por favor, no pateen cholitas, embarazadas, no pateen, mujeres, que, que están caminando, por la calle, y no agredan indígenas, y no les obliguen, a arrodillarse, a las mujeres, esta única vez, porque esta vez, si lo hacen, el gobierno, y el estado de derecho, va a tener que hacer respetar, si van a hacer, una marcha de motos, esta vez, esta vez, no delinca, porque esta vez, hay un estado de derecho, no es dictadura, van a tener, que purgar penas, si delinquen, porque esta vez, cuando salen los motoqueros, en Cochabamba, van a tener que ir a dar un paseo, gritar consignas, y nada más, no van a poder, ir a amenazar, a la gente civil, que pasea por la calle, y menos todavía, a nuestras compañeras, campesinas, a nuestras compañeras de pollera, a nuestros compañeros indígenas, respeten, y no vayan a patear, a las cholitas, lo único que les pido. Muy bien, muchísimas gracias, señora Teresa Morales, gracias por su tiempo, y la predisposición, en este contacto, que hemos tenido, y para nuestra audiencia, de Avia y a la Televisión, buenos días. Gracias, hasta luego, buenos días. Nosotros vamos a continuar, revisando este, y otros temas, que también son importantes, en la agenda mediática, de Avia y a la Televisión, entonces, vamos a irnos a una pausa, y al volver, estamos con más, de esta primera edición, aguárdenos. ¡Gracias!